Visión 3 Noticias informa, el fin de semana se eligió a la reina de la Feria Tuxpan 2015. En cinco etapas participaron las cuatro jóvenes que contendían por el título que representará la belleza tuxpanense. La ganadora fue la joven Diana Martínez Espinosa. Los premios fueron entregados por las autoridades municipales. Se realizó el desfile inaugural de las fiestas Tuxpan 2015. El contingente salió de la avenida Marcelino García Barragán y recorrió las principales calles de la ciudad, donde los comercios que están instalados en el municipio hicieron presencia, regalando algunos presentes a las personas que se dieron cita fuera de sus hogares. El recorrido concluyó en la calle Guerrero. Al reunirse con empresarios y trabajadores en Tecalitlán, el candidato del PRI a diputado federal, José Luis Orozco, vio a conocer su agenda legislativa en materia de empleo, resaltando que las empresas hay que cuidarlas y apoyarlas en todo momento, pues son importantes fuentes de trabajo. Un invernadero donde se cultiva frambuesa, una fábrica de pan, una maderería, una ladrillería y obras en construcción fueron los puntos que el abanderado del PRI al legislador federal por el distrito 19, visitó acompañado de su equipo de trabajo. El licenciado Noé Toscano, candidato del PRI a la presidencia municipal de Pihuamo, festejó a las madres en la casa de campaña del partido, donde asistieron alrededor de 900 madres del municipio y sus alrededores, a quienes felicitó y se comprometió a impulsar la educación de sus hijos y dijo que en su administración esta será la principal tarea. Después hicieron un recorrido hacia el jardín principal. La candidata a la diputación local por el distrito 19, Mago Licea, por el partido Acción Nacional, estuvo en la ciudad de Tuxpan, donde participaron en un desayuno con motivo del festejo del Día de las Madres, esto en un salón ubicado en la cabecera municipal. Mago Licea estuvo acompañada de su compañera de partido, la licenciada Marta Ruth del Toro, quien contiende por la diputación federal del mismo distrito. En el evento, Mago Licea felicitó a las madres de familia por ser luchadoras incansables en todos los aspectos de su vida, y en particular cuando se trata de sacar adelante a las familias. Para hoy, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el norte, centro y oriente del país, originando potencial de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en Jalisco, Colima, Guanajuato y otros estados. Para Visión 3 Noticias, Armando Martínez.